Hoy queremos que nos acompañe, déjese llevar por el mágico sonido que envuelve milagrosamente ese algo que creíamos olvidado, pero que sigue ahí, escondido en algún lugar, sin límites, sin final. ¿Quieres saber en dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y está más allá de la música. Comenzamos. Presentamos. Música a la manera de 6-20 Música a la manera de 6-20 Música a la manera de 6-20 Es muy significativo para mí el hecho de Radio 6-20 porque desde la primera, la primera voz que salió por XNK en los 620 kilociclos fue la mía. Cuando el ingeniero Buchanan me dice, a ver Vega hable, oye si yo que digo maestro, pues diga que es una nueva estación y que nos reporte a Carpio 114 donde vivía el señor Furní. Y bueno, pues yo me saqué ahí la espina y me puse a platicar allí con el auditorio que para nosotros era nuevo. Y así surgió el interés de Radio 6-20 porque era muy significativo que en todos los eventos de inauguración saliera mi voz en primer lugar. Primero, el maestro Buchanan demostró su nacionalismo al poner el tema de XNK de México y para México. ese era el primer logo que tenía XNK después ya cuando el maestro Buchanan vendió la estación entonces se llamó Radio Comanchilla y después se llamó ya 6-20 y en todos esos cambios de programa todos esos cambios de identificación de 6-20 la primera voz era la mía así que pues para mí ha sido muy significativo todas estas cosas. ¡Gracias! 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 de las cápsulas de Graspol Recuerdo, me daba yo la programación de Radio 620, a todo lo largo del día. Empezaba yo con la miscelánea Radio 620, en el que daba ciertos datos técnicos, que era mi rama. Y de ahí se sucedió, y uno de los conciertos que fue la herencia de Radio 1000, fue Café Concierto. Café Concierto fue uno de los programas que hizo mella en todas las estaciones de radio, porque cuando a las dos de la tarde se oía, venía ese programa, les aseguro que el 90% de las estaciones de radio estaban con 620 oyendo Café Concierto. Y daba yo a conocer los nombres de los que habían llevado el programa de Café Concierto. Ya mi memoria, pues ya también, eso es lógico que vaya fallando. Café Concierto. Un regalo para sus oídos. Treinta minutos de modernas y deliciosas melodías, en un obsequio de Radio 620, para todo su auditorio. Café Concierto. Un regalo para su auditorio. Café Concierto. Un regalo para su auditorio. ¡Suscríbete al canal! 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 Whisper low that you and I were sent by Joe Then strike a match and you will know You're in Fernando's Hideaway Olé Just knock three times and whisper low That you and I were sent by Joe Then strike a match and you will know You're in Fernando's Hideaway You're in Fernando's Hideaway Music sin final Lo que bien suena, permanece You're in Fernando's Hideaway Me da gusto estar una vez más en esta que fue mi casa XNK Radio 620, la música que llegó para quedarse La estación se inició atrás de la catedral En el pasado catedral se llamaba Radio Catedral Así empezaron las siglas de 620 Como Radio Catedral Y después ya de ahí fue cuando se cambió A Valderas 32, cuarto piso Esquina con Avenida Juárez En lo que es la cuchilla del edificio Había un letrero bastante grande Luminoso que decía 620 la emisora de la juventud Enfrente estaba el... Había varios centros nocturnos dentro del Hotel Regis Había una cafetería En fin, había diferentes cosas Enfrente estaba una fábrica de relojes La Chestil Estaba en la esquina Del otro lado estaba el Banco de México Y acá nosotros Que en la planta baja era Mejana Aviación Y había otras empresas diferentes Después Silvestre Razo puso en el cuarto piso Una discoteca que se llamaba El Gran Disco Y abajo en el primer piso Estaba una persona que fue Operador y director artístico de 620 Homero Calles Angles Tenía otra discoteca Y con el tiempo ahí atrás de esa discoteca Otro que fue compañero de nosotros Que le decíamos el Charro Salas Puso una grabadora En el primer piso La 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hubo locutores muy buenos aquí en 620 Enrique Ponce de León Estuvo este... El monstruo Garmendia Estuvo... Silvestre Razo Estuvo esta Adriana Ojeda Ángel Fernández Pasó por los micrófonos de 620 En fin, hubo cantidad de locutores muy buenos Y uno de ellos es Rogelio Esquerra Que es propietario de una estación en León, Guanajuato En aquel tiempo éramos... De locutor estaban Fernando Valderas Raúl Paniagua Armando Rascón Juan Garduño Y un servidor De directores artísticos Estaban Fernando Luna Robledo Y este Lupita Fuentes Guadalupe Fuentes Los dos extraordinarios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se olvide por un momento de problemas, peticiones y que reciba una más de las vibraciones musicales 620. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El conductor. El conductor fue Don Fernando Balderas. Pasó el video. ¡Suscríbete. Don Jorge. ¡Suscríbete. ver, ver. y no callar. En ese 1988. El programa Nostalgia. El programa Nostalgia. Inclusive, y no callar. Hasta aquí, hasta aquí, y no callar. El crítico, y no callar. y no callar. Y no callar. Esta tarde, de nuevo, las manecillas del tiempo se unen, y en 620, vínculo entre generaciones, cobrará vida una vez más, el sonido de las grandes bandas. Evocación y presencia de los inolvidables de la era del swing, a través de un fabuloso desfile que, día tras día, y durante una hora, cumplirá una cita con ustedes, aquí, en 620, su escenario natural. Si, Lo relevante, en un búsqueda grande. Incluso Antdt. Un búsqueda grande. Fánto granchilla. Se empezó a irse a 방법 exp X. y todo lo ha входido vÉs más o género Con este Vä aligna. Día 82, agotón, ya el회quera. ¡Gracias! 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 Otro programa inolvidable tenía como título personalidad. En el que se presentaban datos biográficos de excelentes artistas de jerarquía internacional. Sí, el recuerdo de un programa con personalidad. Radio 620 presenta... Personalidad. Una revista para figuras de la música moderna. Páginas escritas con el estilo personal de los elegidos. Una audición estelar 620 con... Personalidad. Finalidad. Soñas... ... ... ... ¡Gracias! 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 Siempre grata, siempre bella, así es, música sin final. ¡Gracias! Cuando yo llegué a 620, 620 ya tenía muchísima historia. Había mucha historia recorrida. De pronto se sentía uno como que, con esa responsabilidad, insisto, de cumplir con el paquete, ese paquete ya de muchos años. Escuchaba uno las pláticas de aquella 620 en su hogar de siempre y el tradicional en balderas, que era su época de oro. Y te sentías un poquito con alguna nostalgia de que no te haya tocado esas épocas, ¿no? Pero de alguna manera lo que se va labrando posteriormente también cuenta mucho, ¿no? Que además como suplente recorres todos los turnos, ¿no? Y recuerdo que es la época de más intenso trabajo de mi vida. Pero también en total disponibilidad porque sin compromiso soltero, todavía con aguante para cerrar y abrir estación, en fin, ¿no? Este, sí, reunión de etiquete y todos esos programas que eran los clásicos. Y he de mencionar uno de los que eran mis favoritos, las que llegaron al Heat Parade. Además, se enseñaba mucho hasta la fecha, se queda el dato del año del lugar que ocupó en el Heat Parade. En fin, eran de mis favoritos. Las que llegaron al Heat Parade. Resumen de canciones que en diferentes épocas desfilaron en la parada musical de Favoritas de Norteamérica. Momentos estelares de la audición semanal de Costa Costa. Reflejando la atmósfera del pasado en este programa. Las que llegaron al Heat Parade. Ladies Parade. List paragenas revistables... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ooh, dreamin', I'm always dreamin', dreamin', love will be mine. I'm searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone. Someone to love me, someone to need me, but until then, well I'll keep on dreamin'. Keep right on dreamin', dreamin', till my dreamin' comes true. Dreamin', 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 dreamin'. I'm always searching, hoping, someday I'll find someone, oh, someone to love me, someone to need me. But until then, well I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true. Oh, 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 oh. Los diferentes aspectos de la radio, como es la radio como voz comercial, ¿no? Que además fue algo que a mí me gustó mucho, el comenzar a hacer las identificaciones, ir grabando varias entradas, rúbricas de programas que se fueron quedando, y de alguna manera ir identificando la estación. X, E, N, K, 620 kHz, México. Sin la música, las acciones, la fantasía y el romance de la pantalla grande se dividirían a medias. Por eso, en 620, le presentamos Lo Mejor de la Música para la Pantalla De lunes a viernes a las 4 de la tarde, lo mejor de la música para la pantalla, una parte importante del cine, aunque usted no la vea. Lo Mejor de la Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Des yeux trahir, mourir, rougir, des yeux souffrir, mourir, pourquoi ? On ne dit jamais ces choses-là, un sentiment secret, d'accord ? Un sentiment qui hurle. C'est comme un ouragan, la tempête en moi, avalé et le passé. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al final de nuestra audición Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas Que nos ofrece la música sin final Si usted no dispone de otra cosa, recuerde que tenemos una cita aquí A la misma hora y en el mismo lugar Hasta entonces